como dice el refrán vamos a darle a darle a darle el día de hoy puedes grabar los caritos que encontremos de aquí desde la feria popular de el norte el sector de pomazque aquí si vienen unos bonitos carros semi nuevos aquí hay los mejores caritos que hay por supuesto y vienen acá esta feria porque una de las ferias como dicen el refrán un poquito peluconas porque ustedes saben al norte de la capital y la gente un poquito más de money para el sur un poquito menos pero de todas maneras cada una tiene la suya y hoy por qué no darles a conocer esta parte de aquí y bueno hacer las mejores tomas y los carritos que encontremos y los que también requieran porque hay muchas personas que no les gusta que le suban a la plataforma de youtube haremos lo que encontremos y de depende de la oportunidad que me den para grabar como decía una vez más no todo mundo le gusta salir en cámara peor aún dar a conocer los caritos así es que llevaremos lo mejor que encontremos así es que bienvenidos y bienvenidas a este súper vídeo todo por el colabertv mundo canal de ferias populares quienes habla luis barrasueta si es que a darle a darle a darle ok mis queridos amigos aquí estamos frente a un bonito caro que marca de carito es este es un hyundai yonick modelo 2018 que motores motor 1600 híbrido con qué kilometre está está con 40 mil kilómetros de recorrido el precio de este carita estoy pidiendo 20 mil dólares negociado el número de contacto 0984 25 1173 que más tiene carito extra si se puede saber este carro es la versión full equipo que viene con cargador de celular inalámbrico con gps pantalla de 9 pulgadas ayudas en la conducción que tiene cámara de reversa ayuda de salida en pendiente y básicamente esos frenos abs ebd control de tracción y tiene control crucero adaptativo para ayuda de conducción muy bien mis queridos amigos ya escucharon el detalle tiene el número de contacto también tienen el número de teléfono estamos mirando también al interior miren un bonito carro como acaba de decir nuestro amiguito se le ve súper espectacular y aquí le vamos a ver también hacerle un paneo atrás ahí estamos mirando mis queridos amigos el carro está puesto a ese mismo un forro para que no se ensucien los muebles los asientos aquí vamos a ver acá atrás en donde vamos a mirar la cajuela miren súper grande amplia en muy buen estado ahí estamos viendo la llanta de emergencia igual manera se ve en un estado espectacular muy bien muy bien y se le ve corriendo si es un carro semi nuevo mis queridos amigos bien dicen que aquí al norte es carro de pelucones y tenían razón miren aquí estamos viendo también miren la para llevar las herramientas y eso es lo más importante miren ahí estamos mis alejos triángulos todo todo el botiquín de los primeros auxilios muy bien miren mis amigos ahí lo estamos acabando de ver y observar un color un modelo muy bonito de como casi tipo deportivo no es cierto más o menos excelente este cara los que les gustan pues tenemos tener un bonito carro en casa pues aquí lo tiene ya lo tienen el número de teléfono tienen el precio la marca todo lo que ustedes quieran saber de este bonito carro ahí le estamos mirando le estamos observando y él estamos viendo miren excelente 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 es lo que les podría dar a conocer mis queridos amigos ok mis queridos amigos aquí vamos frente a un bonito carro que marca de carito es mi amiguita angue de que años del 2019 que moto tiene 1500 que es el que kilometraje 67 mil 700 el precio 16 negocio el número de contacto por favor 098 7 8 5 0 0 9 8 que no más tiene de extras este carrito el equipo el equipo el equipo este es el 4 x 2 no es cierto y 4 x 2 y bueno esta es versión china no es cierto sí sí y la versión del motor mitsubishi y de cadena de distribución muy bien miren como con un motor mitsubishi entonces quiero decir que prácticamente el carro pues obviamente como dicen es una versión japonesa es un señor cara no sí 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 es muy buen único dueño sí queridos amigos miren ya nos acabó de decir nuestro amiguito el dueño pues obviamente como dice es el único dueño y ahí estamos si le puedo grabar un poquito por favor hay el lado de la exactamente miren ahí estamos mirando excelente y tiene un radio pantalla muy bien por cierto muy bueno y aparte de eso también estamos mirando un poquito acá y si no puede abrir la cajuela por favor no se ve miren mis queridos amigos ya saben les gustan estos carritos hoy por hoy estos carros están de moda te reparamos tus vehículos si está chocado este restauramos para la venta sea con pintura o pulida lavado de tapecería y como también le compramos toda clase de vehículos ya sea chocados o caídos de la matrícula contactos 099 17 43 4 42 estamos frente a una bonita camioneta que camioneta es por favor la wing le 2017 4x4 full de qué año de 2017 con 193 mil de que el motor es 2.8 10 el precio 18 500 negociables el número de contacto 099 999 24 999 este la 4 por 4 por 4 la full no que bueno que bueno miren ahí estamos viendo esta camioneta a diésel muy bien a diésel mis queridos amigos ahí estamos mirando llantas pantaneras que rin 17 17 y ya estamos viendo 4x4 mis queridos amigos los que les gustan las camionetas a 10 el 4x4 ahí estamos mirando está muy bien muy buenas condiciones como se ve obviamente son un caro semi nuevo muy buena forma con tapizado de cuero y ahí estamos mirando igual manera el balde también aquí le vamos a dar a conocer y vamos a mirar mira se encuentra muy bien y bueno aquí estamos haciendo un paneo para que los que les gustan los requieran pues aquí lo tienen y le pueden llamar muy bien y estamos mirando observando el carrito y dándoles a conocer mis queridos amigos frente a una bonita buceta aquí le vamos a preguntar qué tipo de bucetita es mi amigo es que a precio del 2013 2.000 marca kilometraje está 220 el precio 23 500 y el número de contacto por favor 099 669 1522 compuesto compuesto 17 pasajeros compuestos 17 personas para 17 pasajeros compuestos y me repite el precio 23 500 negociables nacional muy bien mis queridos amigos miren ahí está este buceta en dónde está el puesto es escolar el escolar de la compañía la salida muy bien de la compañía la salida miren si usted requiere un carro ya compuesto de trabajo miren para mí excelente porque adentran directamente a trabajar y eso lo bueno la ventaja que ya tiene como acaba de decir nuestro amiguito este está listo para trabajar las personas que le requieran pues quieren una bucetita que lo tienen y ustedes saben igual manera esta marca es una de las marcas muy buenas contiene bueno pues para transporte escolar pues aquí vamos a ver también al interior justamente de esta bonita y la buceta y ahí estamos viendo igual todo lo que está bueno está tapizado están los asientos los asientos están tapizado se le ve bien estamos frente a qué carrito amigo qué carito es en un forest por año 1991 americano desde el 1.9 a inyección multipunto que kilómetro tiene este carrito está sobre los 350 mil kilómetros el precio el precio estamos hablando de 4500 negociables negociables para carrito y el número de teléfono 099 6446 848 que se me dijo 4 mil 500 dólares negociables acabaron de escuchar es un carro versión americana un carro un auto de tres puertas prácticamente este otro carroso de tres puestas un bonito caro como ustedes ven ahí un carro para pasear igual manera igual hasta para ir a comprar el mercado pero más que nada de paseo Como ustedes ven, casi el modelo del 323, por supuesto deportivo. Muy bonito el carete. Y ahí estamos mirando, miren, como ustedes lo ven, lo están observando. Por favor, levántela. Ok, ahí estamos chequeándola, miren. Y además, ahí se ve. Ya le vamos a ver también acá afuera. Ya le vamos a abrir acá atrás. Levántele, por favor, no se ve. Excelente, miren, ahí tiene un equipo de sonido. Wow. Con eso, John Travolta ahí en el trayecto del camino. Muy bonito, muy bonito, cariño. Ya, ahora le, ahora le doy a la café. Miren, aquí estamos viendo el motor. Un señor motor, como se ve. ¿Qué? ¿Qué motor me dijo? El Ford Escort 1.9 de cilindraje. ¿1.9? Ajá. ¿1900? Sí, 1900 de cilindraje. Muy bien, miren. Motor y multipunto. Qué bueno, qué bueno. Ahí ya la escucharon, mi querido amigo. Ahí le vieron el carito. Muy bonito. Estamos frente a qué carito, amiguito. ¿Cómo se llama el carito? ¿Qué marca es? Es una Jack 2019 4x4 a 10. ¿De qué año? Es modelo 2019. ¿El motor es? Es de 2000 a 10. ¿El kilometraje? Está con 51 mil kilómetros. ¿El precio? Estoy pidiendo 23 mil 200 negociable. ¿El número de contacto? 099-767-0072. ¿Y qué nomás me dijo que era la 4x4 a 10? A 10. ¿La Full? Es la Full. Tiene vidrios eléctricos, aire acondicionado, alarma de reto. Los retrovisores son eléctricos. 0 choques. Flamante la camioneta. Muy bien, mis queridos amigos. Ahí ya están. Miren, de este bonito carro. Ahora le vamos a hacer un pequeño paneo para que darles a conocer a ustedes. Aquí le vamos a abrir. Le vamos a mirar al interior. Miren, qué bonito este carro. 4x4 a 10. Aquí es el, como ustedes ven, se encuentra en muy buen estado. Un color blanco. De igual manera se ve en muy buena forma. Ahí estamos viendo también el estribo. Y bueno, aquí lo que le vamos a ver también, en qué estado se encuentra el, ustedes están viendo aquí el balde. Se encuentra muy bien, miren. Estamos dándoles un pequeño paneo a este carrito. Y bueno, pues tiene, como decía, estribo para el lodo. Por supuesto, cuando va a viajar, se encuentra por ahí con el lodo y ahí lo pueden mirar. También al interior, miren, está en muy buenas condiciones. Está tapizadito. Se encuentra muy bien el carrito. Aquí estamos viendo. Y aquí le vamos a mirar también acá atrás. Como decía una vez más, un carro sensacional. 4x4. Estamos, seguimos, seguimos, seguimos en la Feria Popular del Norte, en donde está ubicada esta feria. Una de las ferias muy lindas. Además, también aquí es un área muy protegida y conservada. Y aquí le vamos a preguntar a nuestro amiguito, ¿qué carrito estamos mirando, por favor? Un gran invitar a Cinco Puertas 2010. ¿Qué cilindraje tiene? 2.000. ¿El kilometraje? 149. ¿El precio? 13.500 negociables. ¿Y un número de contacto, por favor? 0-985-1936-44. ¿Este es el 4x2? 4x2. La full. La full. 4x2, la full, mis queridos amigos. Ya lo tienen el número de contacto. Además, el precio es un señor caro. 4x2 a gasolina. Ustedes saben que estos son unos carrazos para irte a cualquier parte, para ir al mercado. Es económico. Bueno, pues aquí le estamos mirando. Excelente, excelente. En una muy buena forma. Como decía una vez más acá, acá se dice en el refrán, solo vienen los pelucones. Pero acá, miren, es de Laucas, ¿no? Claro. Entonces, miren, hay más. Gente del pueblo, ¿no? Miren, ahí estamos. Dice que la está vendiendo para ir al campeonato, dice. Y después, pues, a la Copa Libertadores. Muy bien, miren, ahí estamos mirando este bonito caro, como le ven ahí. Justamente conservadito, tapizadito. El color también se le ve en muy buena forma. Se le ve excelente para aquí también. Muy bonitos caros aquí en la Feria Popular del Norte de Quito. Donde estamos dándoles a conocer a cada uno de ustedes. Muy bien, aquí le vamos a ver también igual a este otro lado. Amiguito, por favor, ¿en qué tipo de cariño es el que estamos mirando este momento? Claro, mi nombre es Iván, es un Mazda 2, full equipo, año 2010, con 180 mil kilómetros. El precio es 9.200 negociables. ¿Qué motor tiene? 1.5, es full equipo a toda prueba. ¿Negociables? Negociables, sí, algo un poco. Como ustedes pueden ver, si se meten en las redes, el carrito está en 10.300, 10.200. Por necesidad lo estamos vendiendo. ¿El número de contacto, por favor? El número de contacto es 0992-011-179. ¿Versión de dónde es? De aquí de Quito. Ya, pero... ¿Ensamblado en Coreano? Oh, Coreano. Muy bien, ahí estamos mirando el carrito. Miren, ya escucharon a nuestro amiguito dar a conocer el logotipo del carrito. Y aquí le vamos a ver un poquito al interior del carrito. Ahí estamos mirando, estamos viendo exactamente este carrito. Muy bien. Ahí lo estamos chequeando. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ok, ahí. Miramos, por favor, un poquito. Y ya. Nada más, ya. Muchas gracias. Estamos frente a una bonita camioneta y aquí le vamos a preguntar al amiguito, ¿qué carrito es el que estamos mirando? Es una Ford F-150 del año 2011 con un motor 3,600. ¿Y el kilometraje? Tiene un kilometraje de 150.000. ¿El precio? 19.000 dólares. ¿El número de contacto, por favor? 096-2797-612. ¿Versión de dónde es? De americana. La versión 4x2. Sí es la Ford, tiene aire acondicionado, tiene bloqueo central. ¿El motor es ese? ¿Qué motor es este? 3,600 es. 3,600. Mis queridos amigos, miren, un señor caro versión americana, como ustedes lo están viendo, es un tremendo carrazo para la familia, para irte de vacaciones. Y bueno, pues aquí estamos viendo también una parrilla en donde estamos mirando, un estribo diremos, ya estoy con parrilla. Tenemos un estribo en donde estamos mirando y bueno, al interior pues se ve excelente un carro semi nuevo. Es un carro, es un carro, para irte a cualquier parte, un bonito carro. Aquí estamos mirando y le vamos a ver también acá atrás y se ve súper bien, miren. Un señor caro, ahí le estamos mirando todo lo que estamos viendo este momento, ahí está el balde también. Para los que requieran, los gustes, estos carrazos, pues ahí lo tienen, miren. Aquí le vamos a ver. Muy bien, muy bien, ahí estamos viendo. Un señor caro. Estamos frente igual a una bonita Ford, y aquí le vamos a preguntar, ¿qué tipo de Ford es, amigo? Bueno, esta es una Ford Escape 2012, es un tipo Jeep, este es 4x4, es la última versión de las Ford que vinieron así, tipo Jeep, cuadraditos. De ahí, ¿qué más te puedo contar sobre el carro? ¿El sinintraje es? 3.000, este carro es 3.000, es un naval andante. ¿Ya? ¿Y el kilometraje cuánto tiene? Este tiene 150.000 kilómetros. ¿El de qué año me dijiste? 2012. ¿Versión americana? Versión americana, 100% americana, mi papá se la trajo. ¿El precio? El precio es, yo estoy pidiendo 14.900 negociables. ¿Y tu número de contacto? Es el 096-746-1428. ¿Esta sí es la full completa? Esta es la full completa, 4x4 es. ¿A gasolina, no? A gasolina, 100%. Ok, ok, aquí estamos viendo, miren, un carro versión americana, un carro muy bonito, igual tapizadito como ustedes lo acaban de ver. De igual manera, pues aquí un poquito acá. Y, ¿qué les podría decir? Este es un excelente carro, pues, un Ford versión americana, 4x4, ya me dijo ya, es el full. ¿Ya escucharon ustedes? Ahí estamos mirando, mis queridos amigos. Un poquito, un poquito nomás ahí ya, para no dar a conocer mucho la intimidad adentro, porque siempre vienen con cositas. Ok, 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 mis amigos, aquí estamos frente a qué carito, mi querido amiguito. Es un Suzuki Hormiga, del año 78. ¿Qué motor es? Motor Datsun 1200, motor y caja. ¿Motor y caja Datsun 1200? Sí, exacto, en perfectas condiciones. Entonces, ¿qué kilometraje este ya no tiene? Ya no, ya, es que es del año 78. Claro, y además es carburador, ¿no es cierto? Claro, este es un clásico. Un carro clásico, ¿el año me dijo? 78. ¿Y el precio? El precio, 4 mil negociable. ¿El número de contacto, por favor? Es del 097-901-9462. ¿Es negociable, no? Sí, negociable. Muy bien, mis queridos amigos, miren este carro, pues, este carro parece para la guerra del... del Cenepa, pues, en ese tiempo. Del 41. Del 41 en ese tiempo, miren, estos carros, es una reliquia que solamente pocos lo tienen. Yo pienso que ni a de haber de estos, yo pienso que el señor va a ser el único. Un señor carro, muy bonito, miren. Ahí estamos viendo, miren, para dos personas, tres, cuatro personas pueden ir dos más atrás también. Qué bonito, miren, ahí estamos. Vamos a mirar directamente ahí también, para que se vea. Es un... una reliquia de carros, señores, muy bonito. Hermoso carro, pues, estamos hablando que de igual manera ya le escucharon la caja, el motor, pues, igual el cilindraje. Y cuál cilindraje es, para que ustedes conozcan este bonito carro, muy especial, muy lindo, muy lindo. Amigos, todo, 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 tú lo encuentras en la Feria Popular de aquí del norte de Quito. Estamos frente a una bonita camioneta, y aquí le vamos a preguntar a nuestro amiguito, ¿qué carrito es? Esta es una Mazda V2000, año 94. A carburador, ¿no es cierto? A carburador. Yo no creo que marque kilometraje o sí. Sí, tiene 400 mil kilómetros de un solo dueño. ¿De qué año me digo? Cero traspasos, año 94. ¿Y el motor ese? V2000. ¿El precio? 7 mil dólares. ¿Negociables, no? Sí, un poco negociables. No mucho. ¿El número de teléfono? Cero nueve noventa cuatrocientos novecientos. Muy bien, mis queridos amigos, miren, camioneta de trabajo para trabajar a carburador. Como ustedes están viendo, estos carros son pues con alma de camión para, como decía una vez más, para trabajo. Cabina sencilla. Y bueno, todo original, dice nuestro amiguito. Ahí estamos viendo, para lo que les gusta la camioneta, ya tienen el precio. ¿Me repite el precio, por favor, de repente? Siete mil dólares, año 94. ¿Ya el número de contacto? El contacto del 0990-400-900. Muy bien, ahí escucharon también el contacto de nuestro amiguito. Si de repente lo requieren esta camioneta, ahí lo tienen. Igual el balde también se le ve muy bien. Balde original, ¿no es cierto? En muy buena forma. Y bueno. Matriculado, dos mil veintidós. Matriculadito del dos mil veintidós, dice, miren, toda prueba. Ahí la estamos viendo. Carito de trabajo, mis queridos amigos. Un señor, estos son unos señores caros, fuertes, japoneses, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, bueno, mis queridos amigos. Llegó la hora de despedirme desde aquí, desde la Feria Popular del Norte de Quito. Estamos en el sector de Pomasque, como también de la mitad del mundo. Estamos cerca, en medio de los dos. Una de las ferias populares que tiene el norte de la capital de Quito, Ecuador. Lo que sí le podemos decir, hoy es día feriado, semana feriado. Y así se ve, carritos han venido. De igual manera, pues, no hay muchos. Pero los que están aquí, les haya avanzado a subir los que hay podido. De todo un poco para todos ustedes, amigos. Y bueno, estaré de vuelta nuevamente viniendo para acá. Para dar a conocer en este hermoso sector del norte de Quito. Como ustedes saben, hay dos ferias populares. Tanto una al sur, como esta que es al norte. Y bueno, pues, aquí también hay muy buenos carros. Como dicen, en el área de carros pelucones. Aquí hemos tenido la oportunidad de darles a conocer a cada uno de ustedes. Y muchísimas gracias a los propietarios por permitirme llevar las mejores imágenes para todos ustedes. Nos estaremos viendo en otra oportunidad más, mis queridos amigos. Desde aquí, desde la Feria del Norte de Quito, Ecuador. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Beresueta. Creador de ferias populares a nivel de todo el país. Hoy, he regresado más o menos a los siete meses a dar a conocer a cada uno de ustedes aquí en este hermoso sector. La Feria Popular del Norte de Quito. Desde aquí, pues, tu amigo de siempre, Luis Beresueta. Creador de ferias populares a nivel de todo el Ecuador. Nos estaremos viendo en otro video más. Pero no te olvides de suscribirte, dar un like, activar la campanita y dejar tus comentarios. ¡Gracias!